Es muy fácil, lo único que debe hacer es acercarse al almacén Suzuki ubicado en el parque Uribe Uribe, llevar su cédula de ciudadanía y en 20 minutos sabrá si el crédito para obtener su motocicleta fue aprobado. Contarle a todos que tenemos la gran oportunidad de que la gente adquiera su motocicleta Suzuki sin cuota inicial, sin coedores y sin documentos, solo con la cédula de ciudadanía. ¿Qué tienen que hacer? Deben acercarse a nuestros concesionarios, a los concesionarios de Suzuki Motocentro y presentar la cédula, le hacemos un estudio de crédito en 15 minutos y de una vez le damos su aprobado para que lleve su motocicleta cero kilómetros. Puede escoger la moto que se acuse a sus necesidades, también puede cambiar la moto que tiene en uso por una de estas nuevas. El segmento de Suzuki es bastante amplio, tenemos motocicletas de trabajo que van desde los 3 millones 610 y vamos con motocicletas hasta los 7 millones de pesos en el segmento comercial. Que es importante también decirle que en este momento tenemos bonos de descuento que están sumados también a la oferta crediticia y que es el momento, es el mejor momento para comprar motocicleta. La persona que ya tiene moto y esté pensando en renovar su moto, en comprar una motocicleta nueva, tenemos un plan retoma, que es recibimos su moto usada en parte de pago, se recibe como cuota inicial y el saldo se le da a una financiación que puede ir hasta los 72 meses, entonces quedan cuotas realmente muy cómodas. El beneficio es para todos. Si es un producto nuevo que desarrollamos con Suzuki, que aplica para independientes, para empleados, para transportadores, realmente es para todo público. La invitación es que se acerquen a nuestro concesionario con su cédula de ciudadanía, nos dispongamos de unos 15, 20 minutos, les hacemos el estudio que realmente se hace en línea y les damos de una vez el aprobado. Los créditos van sin cuota inicial, sin Codor y no deben presentar ningún tipo de documentos ni certificaciones, queda aprobado de manera inmediata. Lo único es que el cliente debe tener un buen perfil y lleva su motocicleta nueva, completamente nueva. En sus 25 años Suzuki brinda a la comunidad grandes descuentos, beneficios y oportunidades para que usted pueda comprar la moto de sus sueños.